¿Bueno? Hola, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias por preguntar. La verdad es que ya me siento mejor. ¿En serio? ¿Sí te gustó? Ay, qué lindo. Oye, ¿cuándo nos vamos a ver? No, no creo poder ese día. Creo que me dejaron las cosas por acá. Vieja, ya llegué. A ver. ¿Cómo te fue? Bien. Fíjate. Pues bien. Tengo que platicarte algo. Fíjate que conocí a una persona de trabajo, es un chico nuevo. ¿Pas? Ajá, sí. Por la izquierda, baboso, por la izquierda. Y pues vamos a salir a comer todos en el trabajo. Órale. La siguiente semana, yo creo que... No me voy a estar molestando, eh, pobre güey. No hago y... No, no, no lo vamos a estar molestando. O sea, no. Nada más es pues ver, pues, cómo era su trabajo anterior y... Pues no sé, a lo mejor podamos ser amigos, ¿no? Nunca. Pues a ver si te aguanta por qué. Bueno, ¿quieres algo de sonar? Pues ya... Seguimos. ¿Y me traes una cerveza? ¿Fría? Sí. Hola, hola, parejitas de la creación, bienvenidos a este nuevo video. Hola, chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a tocar el tema de la infidelidad y desde el punto de vista de las mujeres. Tanto hombres como mujeres tenemos necesidades diferentes. Eso lo hemos platicado desde el video de la comunicación. Entonces, es muy importante que sepas, tu mujer, cuáles son tus necesidades. Y tu hombre, en algún momento, espero que al principio de la relación, interesarte en esas necesidades. Y más que interesarte, saber cuáles son, para ver si son compatibles uno con el otro. Como vimos al principio de este video, pues hay veces que ni siquiera muchos hombres se interesan por lo que les pasa en la vida a sus mujeres. ¿Qué es lo que nosotras las mujeres buscamos en un hombre? Protección. Eso es lo que básicamente todas las mujeres estamos buscando de ellos. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues yo dejé de sentirme protegida, dejé de sentirme escuchada, quizás se perdieron esos detalles. Lindos, que al principio de la relación había. Y pues lo estaba buscando, una persona que realmente me lo diera. Que realmente me diera esos detalles, esa comunicación, esa tensión, ¿no? Que me estaba faltando. Por ello, pues recurrí a decir, ok, si él no me lo está dando, pues no importa. Pero también le di señales de lo que estaba pasando y ni siquiera cuenta se dio. Así pasa a veces. Entonces, se vuelve tan rutinaria la relación que perdemos esos detalles de uno y del otro lado. Y los hombres tendemos a perder más ese tipo de detalles, no porque no nos interese en ellas, sino porque en nuestra caja de creencias, en nuestra cabecita, somos cuadrados. Entonces, esos detalles para nosotros, incitivamente, no son tan importantes, pero para ellas son muy importantes, como la comunicación. No quiere decir que te vas a poner a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Pero sí que haya una buena comunicación. El hecho de que haya muchas palabras no quiere decir que haya una buena comunicación. Es muy importante ver, escuchar y también ver las acciones que están sucediendo. Exacto. También hay que considerar varios puntos, mujeres. El hecho de que tu hombre llegue cansado, tiene que ver con que gastó demasiada testosterona. La testosterona es lo que hace que los hombres puedan hacer, pues, trabajar, estar bien contigo, poder platicar, poder convivir contigo. Ellos gastan demasiada testosterona en el trabajo. Y si ellos vienen, o sea, callados, si vienen a lo mejor reservados, es porque ellos requieren recuperar la testosterona que ya perdieron para poder estar bien contigo. Y no quiere decir que, pues, o sea, no quieran platicar contigo, ¿no? Bien. Cállate. Ay, ya me voy, ya sos tú. Miren, ese es un buen ejemplo y lo hemos platicado. Bien, aquí sí que esté enojado, no quiere hablar con ella ni nada, es simplemente, pues, bien, o sea, pero ya hemos platicado qué significa ese bien. Es como la caja de la nada. Es como la caja. No lo supero. Bueno. Qué oso. Regresando al punto, desde la perspectiva de las mujeres, ellas necesitan protección. Y esa protección, como toda buena mujer, implica 8300 palabras más y acciones que necesitamos hacer, que ellas necesitan, como la comunicación, la protección, los detalles, el amor, bla, 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 todo lo que ha estado comentando. ¿Sí? Entonces, eso no es fácil, pero si no lo hablamos, pues, nunca vamos a saber ni ellas identificarlo, ni nosotros saber mucho menos. Y todo empieza, o sea, quizá hombres no se den cuenta de cuando empiezan a dejar de hacerlo, porque va creciendo la relación, va pasando los años y quizá vayas dejando de hacer cosas porque ya es como, bueno, o sea, si ya sabes que te amo, ¿cómo para qué te lo demuestro? Y ese no es el punto. Nosotras las mujeres requerimos que todo el tiempo nos los recuerden, todo el tiempo estén recalcando cuánto nos aman y cuánto nos aprecian. ¿Por qué? Porque somos emocionales. O sea, las mujeres completamente nos basamos en nuestras emociones. Si una mujer no se siente amada, no siente que su hombre se lo diga, se lo recalque o le dé esos... O sea, detalles, yo no me refiero a que te compren el... o sea, una mansión, no, yo no... Sí, no, o sea... Un pequeño detalle. Un pequeñísimo detalle, no, o sea, detalles... A lo que yo me refiero es, o sea, el hecho de que te hagan una rosa con un listón color rojo, o sea, eso es un detalle, ¿me explico? Pero muchas veces los hombres dejan de hacerlo. Y tú, mujer, requieres hacérselo saber. O sea, no esperes a que ellos sepan lo que tú quieres. O sea, olvídalo. Tú requieres decírselo. Tú requieres decirle, ¿por qué dejaste de hacer estos detalles que tanto me gustan? Ahora, ojo, una cosa es, ¿por qué dejaste de hacer esos detalles? O sea, a ver, oye, ¿por qué dejaste de...? O sea, no, porque olvídate de que lo voy a volver a hacer, ¿no? Al contrario, vas a generar un problema mayor de lo que ya es. Entonces, es importante que la manera de comunicarte no sea cortante y tajante. Que no sea de una forma en reclamo, que sea más bien como, en realidad quiero platicar contigo y quiero solucionar esta parte. Sí, o sea, al final del día, mujer, te estás dando cuenta de detalles que ya no te están gustando, hácelo saber. Y así, directo, oye, antes hacías esto, ¿por qué ya no lo haces? Porque puede haber una razón por la que ya no lo haga y hay un malentendido y una falta de comunicación nada más y se soluciona de una forma muy fácil. Y muchas veces, perdón, y muchas veces no tiene que ver contigo, tiene que ver con todas las cosas que ellos traen en su cabeza. A fin de cuentas, igual que hombres y mujeres, la infidelidad viene de una necesidad o muchas necesidades que están descubiertas. Identifica cuál es esa necesidad y una vez que la sepas, ve si tu pareja puede o no cubrir esa necesidad. Y si no, habla con ella y busca a otra persona que la pueda cubrir. Si esa persona en realidad puede cubrir esa necesidad básica, adelante, solucionenlo y sean felices. Te dejamos en la descripción el video de la infidelidad de los hombres y también te dejamos en la descripción la comunicación de un pareja. Suscríbete al canal, activa las notificaciones para que sepas cuando pongamos videos, dale manita arriba y... Déjanos en los comentarios. Comentarios. Nos vemos. Bye. Bye.